Traigo aquí conmigo aquel anillo que Uniría nuestras vidas hasta el fin Y al llegar al pueblo me encuentro que tú Ya te has olvidado de mi amor Al río corrí, él fue testigo del amor Que un día me prometió El río miró lo mucho que lloré y lloré Porque ella me olvidó El anillo al río lo tiré Hice un día despacio una ilusión El anillo al río lo tiré Así es comoción de nuestro amor El anillo al río lo tiré Hice un día despacio una ilusión El anillo al río lo tiré Así es comoción de nuestro amor Al río corrí, él fue testigo del amor Que un día me prometió El río miró lo mucho que lloré y lloré Porque ella me olvidó El anillo al río lo tiré Hice un día despacio una ilusión El anillo al río lo tiré Así es comoción de nuestro amor El anillo al río lo tiré Así es comoción de nuestro amor El anillo al río lo tiré Hice un día despacio una ilusión El anillo al río lo tiré Así es comoción de nuestro amor